Hoy es viernes 24 de junio y estamos en la torre más alta de la refinería, que mide 182 metros de alto. Es la torre de un conjunto de desfogue que tienen todas las refinerías. Pesa casi 2 mil toneladas y ya están colocando los últimos módulos. Va el reporte de esta semana. En las últimas semanas se ha intensificado el arribo de equipos vía marítima de acuerdo con el programa, los cuales se descargan y envían inmediatamente a sitio para su instalación, como lo son las secciones de calentadores en la planta de coque. Se recibieron reactores para hidrotratamiento y guardar azufre y la columna principal de la planta catalítica fabricada en Turquía. En el área de proceso se realiza el montaje de las últimas grandes columnas y reactores de los diferentes paquetes de construcción. De igual manera, se instalan los últimos módulos del quemador elevado y se encuentra listo el alumbrado en las plantas químicas que conforman la refinería Olmeca. Se instaló el último módulo del recuperador de calor número 13 en la planta de cogeneración y con ello se concluyen los montajes de la zona de recuperadores. En el área administrativa se cuenta con iluminación en los diversos edificios y se terminaron los murales que embellecerán esta área de la refinería, que se encuentra lista para recibir a los operadores y personal administrativo. La gran sala de maqueta está lista para recibir a los visitantes. Las subestaciones eléctricas cuentan con equipamiento interior y exterior y en los racks de integración se continúa con el montaje de tuberías y puentes. Los ingenieros de Pemex, que tendrán la gran responsabilidad de la jefatura de las 17 plantas químicas, ya se encuentran en sitio, al igual que el gerente operativo y la jefa de laboratorio, y cuentan con el apoyo y asesoría de los grandes expertos en refinación de México. El siguiente paso es integrar operadores y personal administrativo. Bueno, estamos con todos los jefes de la planta, de cada una de las 17 plantas, pero hoy nos visitan los mejores refineros de México, el ingeniero Alberto Celestinos y el ingeniero Felipe Ocampo, nuestros referentes, nuestros ingenieros jubilados. Ellos nos han estado guiando, nos han estado asesorando, ya le dieron la recomendación al gerente de la refinería, y es un timbre de orgullo contar con ellos.